qué tal muy buenas tardes es viernes así que toca preparar y repasar agenda será en un minutito porque tenemos muchas cosas que contarles muchas cosas que podremos hacer este fin de semana empezando por la presentación de un libro y el contacto con las autoras en plural hoy en vigo pero antes queremos empezar hoy por buscar la programación a medio largo plazo para que ustedes puedan ir apuntando en agenda las citas que vamos a tener de cara a la semana que viene y esta es una cita que va a ser amplia porque hablamos de un festival el festival de cine inclusivo que vuelve a vigo y para hablar de ello tenemos ya con nosotros a su directora gonzalo suérez gonzalo qué tal muy buenas tardes muy bien muy buenas tardes deja de pedirle perdón a los espectadores que yo creo que el catarro no se me nota me está costando hacer frases largas ustedes lo entenderán y si yo no puedo me atragando ya gonzalo sigue contándonos toda la programación porque va a ser mucha y además empezamos ya a golpe de martes gonzalo de la próxima semana sí o sea tenemos como siempre un montón de programación vamos de martes a sábado comenzamos el martes con una sesión inaugural de la película valentina bueno no la sesión es una sesión para aulas para pequeños y para coñece que va a venir la directora que ganó el goya con la película y por la tarde sí que vamos a inaugurar con el homenaje a roberto perez toledo que es un director pues muy importante que falleció muy joven este año con 43 años y ya había participado en el festival varias veces de hecho fue el primer director de cine en asistir al festival o sea que nos hizo dar el impulso ya desde la primera edición y le vamos a rendir homenaje y vamos a proyectar su primera película y su última película que ganó varios premios en málaga y se estrenará el mes que viene y tenemos la oportunidad de presentársela al público y luego ya vamos con toda la programación que incluye documentales cortos documentales que tienen temática inclusiva de todo tipo y pues luego largometrajes de ficción que son de tocan de algún modo algo de que está en el margen pero no tiene por qué ser el eje vertebrador de la película o sea tenemos thrillers películas intimistas la misma valentina que es de animación y los cortometrajes que son audio descritos y subtitulados en la gala final tenemos una gala para niños el sábado tenemos muchas actividades que no se preocupen de cara a la próxima semana sobre todo aquello que vaya a acontecer durante el fin de semana que también se congrega concentra mucha programación lo iremos viendo día a día y está el viernes todo lo del viernes y el fin de semana pero bueno vamos a empezar por el principio porque tú lo decías ahora en ese homenaje merecido va a ser para vosotros de alguna manera una retrospectiva porque ahí con esos apoyos nacían también el festival y qué importante los nombres propios que apoyan un festival que están haciendo ahora la séptima edición entiendo que ya es un festival que se ha hecho fuerte en vigo y que por ejemplo este año trae a toda una ganadora del goya como es chelo lobreiro van a tener los peques la oportunidad de acceder a ella pero creo que hay doble sesión que los adultos también también va a haber otra sesión el jueves por la tarde creo es tanta programación que yo también me dio y esa va a ser una sesión especial porque está también planteada para para los chicos y chicas con con tea entonces pues va a tener unas condiciones especiales de emisión pero puede asistir todo el mundo y bueno les invitamos a que vengan a verlo al auditorio del consejo esta película y lo digo hay películas para todos los públicos a las cinco de la tarde estaba buscando yo la chuleta digo por por apoyarte y claro es tanta la programación que me ha costado comprarlo ese día no nos desdoblamos también ahí en el marco una programación que bueno hay un par de charlas sobre temas inclusivos de tecnología y también de salud mental y luego hay unos cortos inclusivos en el marco pero esa misma día que también tenemos consejo que es el día que tenemos así doble aparte del sábado pues vamos a proyectar valentina y después pues la película alborada que es de la asociación alborada que está de cumpleaños y han hecho un documental muy especial y lo van a venir a presentar los directores y el presidente de la asociación y luego pues también ese mismo día tenemos el el último documental de marana y rodríguez que es uruguaya afincada en en coluña bueno galicia casi aquí pero bueno estuvo preseleccionada los oscar con su con su película amigas de pan o sea que y viene también a presentar la película y hablar de ello que es que habla de la violencia vicaria o sea tenemos películas que tocan muchísimos temas muy diferentes eso luego al día siguiente el viernes nos vamos a salesianos donde proyectamos dos ficciones muy diferentes que son mi vacío y yo que tiene una temática pues es introspectiva sobre la diversidad sexual y luego y tenemos a diente de perro que es un thriller bueno que no voy a desvelar la trama que está muy bien que ha estado en eso que ha ganado premios en el festival de sevilla y ahora está también luchando por las candidaturas a los goya o sea tenemos muchos estos a todas esas películas no se han estrenado en vivo hay que pensar que el festival tiene como eje central la inclusión pero por suerte cada vez hay más productos audiovisuales que tocan este aspecto desde múltiples variantes como decías claro nosotros buscamos de todo tipo o sea hay películas cada vez hay más la gente toca la inclusión de distintos modos es algo que celebramos entonces eso es algo que bueno que en los documentales que los algo más vertebrador y es un eje que pues se habla sobre el tema constantemente pero luego en las ficciones pues se busca que lo toque sea un elemento más de la trama normalizador o sea hay de todos a puede ser el eje central o no y luego ya pues por ejemplo hay cortos los que audiodescribimos y subtitulamos para acercar la cultura a la gente con discapacidad son cortos de todo tipo que lo que hacemos es pues eso subtitular los guía de describirlos para que puedan disfrutarlos y no tienen ningún tipo no tienen por qué tener ningún tipo de temática inclusiva o sea el festival busca de todo acercar a las personas a al público general a nuevas bueno a otras realidades que no que no nos tocan siempre a todos o a todos la misma porque al final a todos nos alcanza algo de un modo u otro porque las familias son amplias y siempre hay algún tipo de problemática por decirlo de algún modo y la otra vertiente que es acercar la cultura promoviendo pues eso la eliminación de barreras sensoriales y arquitectónicas hoy el trabajo que hacéis estaba pensando yo ahora mientras hablabas en esa eliminación de barreras sobre todo en las audiodescripciones que yo he visto y lo veo a través de plataformas de streaming de series por ejemplo que es la audiodescripción es muy común por ejemplo en eeuu e inglaterra es fácil encontrar cuando buscamos las versiones originales la audiodescripción en inglés y en cambio no te ofertan esa audiodescripción en castellano si es algo extraño se está normalizando ahora y es algo que se va obligando o sea en teoría está obligado pero no siempre se cumple y claro en las películas en las películas de gran formato se hace pero hasta que llega al público o llega a la antena de televisión no puede uno acceder a ellos a uno igual va al cine y no tiene la película la audiodescripción colgada entonces pues nosotros trabajamos en ellos y ayudamos a las pequeñas películas que hay algunas que ya lo realizan ese trabajo pero hay otras que por motivos de presupuesto pues no no pueden permitírselo entonces no lo no tienen ese trabajo hecho pero sí las películas cada vez se audiodescriben y subtitulan más pero nosotros claro nosotros empezamos el festival para apoyar este tipo de accesibilidad porque no se estaba cumpliendo y visibilizar también de alguna manera la necesidad de seguir integrando que te iba a decir el festival va a tener lugar la semana que viene empezamos el martes luego a partir de ahí la programación el jueves y de todas formas aunque no haya comenzado todavía ya podemos participar en cierta forma porque tenéis ese concurso de webseries ya abierto para que todos los que queramos votemos claro el festival de cine vivo punto es pueden entrar ahí ven la público puede ver las webseries que hay cuatro webseries y puede votar y nada llevamos menos de una semana y hay más de dos mil votos o sea la gente está lanzada lo de las webseries a la gente les encanta llevamos tres años haciéndolo y estamos muy contentos con esa sección y bueno y recordarle al público que eso que vamos a estar el martes en el auditorio del concello el miércoles también jueves auditorio del concello y marco el viernes en salesianos y el sábado en el marco que tenemos la sesión infantil por la mañana y tenemos también una sesión por la igualdad a la vez en el auditorio del concello y por la tarde en el auditorio del concello la gala final quién va a dirigir esa clausura bueno la dirige mi compañera del festival que teresa barberera la jefa vale la al mandado ser ser el jefe o jefa en este caso de ceremonias es un papel que yo no sé si es más fácil estar por detrás aplaudiendo seguramente porque es el quien lleva toda la responsabilidad y el peso en el cierre que es importante bueno lleva el peso de de todo de todo a ti te deja como portavoz oye gonzalo de verdad muchísimas gracias la próxima semana iremos viendo día por día esa programación porque efectivamente es tanta que es muy complicado hacerlo solo en una entrevista y el viernes en salesianos a las 9 voy a por ese proyectará mi documental te lo iba a preguntar y no me atreví por si acaso decías no 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 el mío no también viernes a las nueve sí es el estreno en vivo es para comunicarlo cómo está funcionando está funcionando muy bien ahora van entrando cada vez más selecciones de festivales en españa y en extranjero y contento porque ya está arrancando bueno pues ya lo saben viernes a las nueve yo no sé si va a haber sitio pero por si acaso inténtenlo contad los muchísimas gracias de verdad y enhorabuena muchísimas gracias a vosotros y ustedes no se me muevan porque tenemos todavía mucha agenda que repasar para este fin de semana y empezamos si le parece mañana en la sala rush con un conciertazo el de tía caro el estadounidense dentro del mais que blues a las 10 de la noche en la pecera tenemos el concierto de los del bar al sábado 15 de octubre a las 10 de la noche con entrada a cinco euros grupo directo y sin tapujos nos dice que nos harán disfrutar de sus versiones canallas de rock rumba y pop y el sábado en el sinatra cocktail bar dentro del ciclo de conciertos girando por salas tenemos a colectivo da silva a las 9 de la noche entrada 8 euros en la sala rebullón el domingo a las 8 teatro con balneario a condesina de teatro atreso y en la fundación lones león llega a vigo con el espectáculo una noche con ella un one woman show a su medida una única función mañana por la tarde en el auditorio del consello magallanes y el cano un viaje poético y existencial por el conocimiento y la comunicación entre diversas culturas tanto hoy como mañana y este domingo además recuerden tenemos la carrera vigo contra el cáncer hay ya 4.161 participantes inscritos pero además está abierta todavía en internet la posibilidad para conseguir el dorsal cero además hoy por la tarde tenemos la conferencia coloquio galicia una encrucillada do mundo con el periodista escritor y divulgador manuel gago a las 8 en el salón del marco y tenemos también hoy a ir y aparente y selene pascual que van a estar en la casa del libro presentando su libro pétalos de papel es la primera novela completamente reescrita que auto publicaron hace 10 años y que las unió como autoras precisamente vamos a buscar más detalles sobre la presentación de este libro aquí que aquí tengo con ellas bienvenidas a las dos selene buenas tardes iría buenas tardes selene iría selene por cierto viguesa de pro y iría casi viguesa prácticamente porque tienes a la mitad de la familia por aquí que ya sólo vosotros vais a llenar la casa del libro bueno decir que yo no sé si me han entendido ustedes pero parece que carmen mola intentó inventar algo con escribir a tres bandas en este caso un libro pues no estas dos mujeres ya lo habían inventado hace diez años en aquel momento era un blog era una historia que entiendo salió de vuestra imaginación y que habíais plasmado en un blog y lanzado a internet fue a raíz de todos esos lectores que conseguíais en internet por lo que las editoriales se fijaron en vosotras y seguisteis publicando ahora hablamos de esas otras publicaciones pero es que ahora lo que habéis decidido diez años después es retomar esta historia y reescribirla además creo que mucho no iría si bueno completamente de lo que era aquella versión inicial aquella idea inicial queda poco queda este concepto de una chica de este mundo que a la que se la traga un libro y termina en un mundo de fantasía perdida y con la posibilidad de terminar esclavizada por una sociedad bastante injusta eso es lo que queda de aquella de aquella primera versión lo demás ni siquiera queda el nombre de la protagonista ni siquiera era el que ahora es para que os imaginéis el nivel de cambio que hemos que ha sufrido la novela pero claro es evidente no pasan diez años diez años pasan por una historia por y por nosotras mismas en que habéis cambiado vosotras en todo este tiempo quiero decir más allá desde la diferencia de contexto que hay también en las historias no si ahí hay diferencia de contexto las historias hay diferencia de contexto en nuestro mundo obviamente el mundo no era igual hace diez años de lo que es ahora ahora estamos viendo movimientos sociales muy importantes estamos hablando de feminismo estamos hablando de diversidad de representación eso no podemos evitar meterlo en nuestras historias porque nosotras queremos representar el mundo y queremos que la gente que lo lea se sienta representada claro esto es algo que pensamos ahora inevitablemente hace diez años como tampoco lo veíamos en lo que consumíamos no sentíamos que tuviéramos la capacidad o el derecho de hablar incluso de nuestras propias realidades también erais unas adolescentes en el claro cuando escribisteis esa primera no pero que creo que es importante decirlo porque yo creo que las adolescentes de ahora se están criando con esta nueva versión del mundo con el empoderamiento con de la mujer y con la necesidad que tenemos de ser nosotras mismas antes de ser parte de una pareja no cuando vosotras erais adolescentes o cuando yo era adolescente es la visión del mundo no era esa obviamente hace diez años muchas cosas que ahora como que nos parecen básicas no estaban para nada asumidas sobre todo a partir de los movimientos del mitú por ejemplo ha habido un impacto en el pensamiento global que hace que ya no consintamos determinadas cosas que antes asumíamos como normales en nuestra propia vida ya no ya no en el arte que consumíamos ni que creábamos sino en nuestra propia realidad entonces todo eso es inevitable que cuando tú creces mires hacia atrás y digas ostras yo acepté esto e imagínate incluso yo escribí por ejemplo sobre esto si además creo que tenemos esta idea de que una vez llegamos a también a ser adultas dejamos de hacer cosas dejamos de cambiar dejamos de evolucionar pero no es cierto al final los seres humanos tenemos la posibilidad de evolucionar un poco cada día y de ser mejores personas cada día y nosotras sentimos que hacemos eso con cada nuevo libro estamos intentando de alguna manera llegar a ser pues un poquito más inclusivas un poquito más conocernos un poco más yo no tuve la oportunidad de leer esa primera versión hace 10 años una cosa que te ahorraste no tuve acceso a ella pero claro eso quería preguntaros ha habido cambio también en el tipo de redacción habéis crecido también como escritoras durante este tiempo claro inevitablemente al final piensa que son 10 años si hace si nosotros viéramos una obra de hace 10 años y considerásemos que no teníamos nada que aprender que no no habíamos mejorado nada seríamos muy malas escritoras muy malas escritoras porque no sea que creo que ya no es solo que el mal escritor sea aquel que tenga una técnica buena o mala sino aquel que no considera que tenga nada que mejorar sino aquel que se se mantiene en un mismo punto y que a lo largo de los años no aprende con cada libro nuevo y que dicen las y los seguidores aquellos y aquellas que os leyeron hace 10 años y que de repente se encuentran con este libro donde sigue habiendo una historia de amor sigue habiendo una historia de fantasía un mundo lleno un mundo lleno de mundos que creo que también hay mucha metáfora ahí ahí metida y que comparan las dos versiones cuáles cuáles son los comentarios que estáis recibiendo que obviamente esta versión si es mucho mejor porque ven el crecimiento que hemos tenido a lo largo de estos 10 años obviamente la otra historia estaba estaba mal hecha somos perfectamente conscientes y sin embargo os ha hecho llegar hasta donde estáis ahora efectivamente pero creo que también eso es importante decirlo muchas veces consideramos que las narrativas que tenemos de éxito que recibimos y que decimos ah que bien esto ha funcionado o esto ha salido esas narrativas se pierden la parte del proceso la parte del camino para que este libro haya podido llegar aquí o para que nosotras podamos tener 10 años de carrera tuvimos que escribir aquella primera mala novela tuvimos que empezar por algún lado entonces muchas veces la gente nos pregunta en plan de qué consejo le darías a la gente que está es que está empezando a escribir y es escribe esa historia escríbela a lo mejor es una basura a lo mejor la nuestra aquella primera versión era una basura vista con el con la perspectiva del tiempo pero tuvimos que escribirla tuvimos que lanzarla al mundo y tuvimos que recibir aquellas primeras reseñas a mucha gente le gustó inexplicablemente pero a mucha gente le gustó y y es parte del camino entonces hay que empezar por algún lado bueno entiendo que las dos habéis estado de acuerdo en cambiar esta novela y de hecho lleváis 10 años estando de acuerdo muchas cosas y entiendo que en desacuerdo muchas otras porque yo no tengo todavía claro cómo se hace de esto de escribir a dos manos cómo repartir cómo repartís los capítulos los papeles los cómo se hace mucha gente nos pregunta esto y es que para nos traes realmente es casi como un juego en cada vez exquisito la verdad es que nos gusta mucho crear y cuando lo hacemos por separado era difícil era difícil acabar una novela cuando tienes la retroalimentación de otra persona es mucho más sencillo te apetece hacerlo te apetece seguir porque sabes que tienes a otra persona esperando por tu capítulo pero esto es el concepto del editor os dais cuenta es que somos al mismo tiempo editoras y escritoras porque al final yo leo sus partes y digo vale podemos seguir por aquí vamos a mejorar esto y ella hace lo mismo con las mías entonces inevitablemente es una relación mucho más de compañía cuando por ejemplo muchas muchas veces los escritores consideran que escribir es un oficio muy solitario nosotros no tenemos esa parte solitaria que es lo bueno y lo malo obviamente a ver cuando hay conflicto es decir o por ejemplo si una se bloquea lo que nos suele pasar es que la otra automáticamente también la gente pensaría que es de otra manera de hecho alguna vez nos lo han dicho en plan de a bueno bueno si una no puede escribir por lo que sea ya escribe la otra no cuando una se bloquea lo que suele pasar es o dios mío y arrastras a la otra igual que cuando estás muy arriba arrastras a la otra con esta sinergia habéis conseguido publicar y publicar mucho tenéis muchos lectores de hecho tenéis seguidores y seguidores que están esperando a la siguiente novela para seguir leyendo en este caso sí que ha habido una reescritura era el primero no cabe duda del resto estáis orgullosas plenamente no quiero decir no vamos a seguir la saga no 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 reescribirse reescribe uno esta esta nos la debíamos a nosotras mismas pero el resto no sé si se vuelven a reeditar algunos libros anteriores pues haces retoques o mejoras pero en una reescritura total no va a volver a pasar y en qué estáis trabajando ahora porque estoy segura de que no estáis paradas no estamos paradas en este momento estamos escribiendo otra novela pero no podemos hablar mucho de ella pero será algo completamente diferente a petalas de papel a nosotras nos gusta muchísimo ir cambiando de una historia a otra de género de personajes todo porque al final para nosotras escribir es un reto es un juego en el que tenemos que superarnos con cada nuevo libro y esperamos poder hacerlo bueno decir que en esta novela hay muchos personajes hay una protagonista fuerte hay un protagonista responsable y ambos valientes seguramente hay una historia de amor que esto no sé si lo hemos dicho pero bueno para aquellos que no que les guste el género romántico y que todavía no tengan que leer entre las manos pues pétalos de papel y la posibilidad de esta tarde a las 5 a las 7 a las 7 17 horas en la casa a las 19 horas no me hagan caso vale el catarro el que habla por mí esta tarde a las 19 horas en casa o libro la posibilidad de hablar un ratito con vosotras también y de firmar los ejemplares que ya tengamos en casa verdad a ellos esperamos pues muchísimas gracias iría selena las dos y nos vemos nada en el próximo porque siendo de vico no entiendo por qué los anteriores no han sido presentados como dios se merece aquí o por lo menos en plató abierto vale será un placer muchísimas gracias señoras señores no voy con mi catarro a disfrutar del fin de semana espero que ustedes hagan exactamente lo mismo y nos vemos ya recuperados todos la próxima semana aquí en plató abierto un beso abierto un beso